Arena no revelará los nombres de sus candidatos a elecciones internas rumbo a los comicios 2024, porque algunos ya han recibido amenazas. Así lo confirmó el presidente del Consejo Nacional de ese partido, Carlos Saade. En busca de la presidencia de la República, Arena mantiene abierta la posibilidad de realizar coaliciones con otros partidos de oposición, con quienes, según su líder, ya han tenido acercamientos. También dejó en claro que la única alianza que no sería posible es con el FMLN. A nueve meses de elecciones, la contratación de la empresa que ejecutará el voto en el exterior es una preocupación para Carlos Saade, pero no por el tiempo, sino porque considera hay presiones hacia los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Nos preocupa ampliamente con Arena que ya estamos a menos de un año y todavía no se ha resuelto ni cómo va a ser la elección, ni interna ni externa. Pues incluso ayer dos magistrados salieron diciendo esto y que no habían podido avanzar de una forma que estamos a menos de un año. Yo sé que hay presiones, hay presiones para contratar a una o la otra empresa, creo que incluso ayer lo salieron diciendo los magistrados, no, no podemos seguir en este mismo tipo de cosas, sí, nuevas ideas, quería cambiar las cosas, pero están haciendo lo mismo del pasado, o sea, están tratando de presionar a los magistrados para que contraten una empresa ligada a ellos. Las elecciones internas del partido Arena serán el domingo 2 de julio, en las que aseguran ya tienen precandidatos para buscar todos los puestos en las presidenciales, legislativas, municipales y el Parlamento Centroamericano. La presentación y resolución de recursos al escrutinio será el 7 de julio y ese mismo día enviarán resultados al tribunal. Un informe de Néstor Hernández.